La Bolsa de Productos y Servicios de El Salvador Volpros informó que durante este año las instituciones públicas intervinieron más de 63 millones de dólares. De acuerdo a las autoridades, la mayoría de compras han sido para los programas sociales. Cada día son más las instituciones de gobierno que han incursionado en el mercado bursátil para comprar productos y servicios. Creemos que ya el mecanismo está siendo aceptado, tanto como por los clientes, el público en general, todos los empresarios, como también por los funcionarios públicos que están aprovechando este mecanismo transparente, eficiente. En el cierre de este año, Volpros suma más de 63 millones de dólares en compras. 37.5 en el mercado abierto y 22.7 en convenios. Y ahí están los contingentes que son como 2.4 millones. Son 19 instituciones públicas las que han destinado parte de su presupuesto para adquirir productos y servicios. Entre ellas están los Ministerios de Educación, Agricultura, Salud, el IS, INSAFOR, entre otros. El Ministerio de Educación ha estado comprando todo el programa PASE. Ese programa es el que le da alimentos a los muchachos en las escuelas. El Tribunal Supremo Electoral es la última institución en acudir a este mecanismo, con un monto de 2 millones de dólares para la compra de productos genéricos, que servirán para las próximas elecciones del 2014. Ahorita está comprando los kits, son unos kits para, digamos, que son como materiales, como sellos, incluso calculadoras, estamos hablando de 10.600 kits. Lo que para las autoridades de Volpros confirma que el mercado bursátil está ganando terreno entre las instituciones de gobierno, debido en parte a que los tiempos de negociación son más cortos en comparación a las licitaciones. Para Teleprensa, Canal 33, Armando Godoy.